antes, para venir, subí por ahí ahí está el refugio, yo vine por ahí, de ahí abajo, solo he pensado ahora, se me corta la gestión, pero ahora marcho por ahí, por arriba, rodeo todo eso, voy al dior de España y luego bajo por la canal, que es por allá, o sea que hay unos cuantos kilómetros más, pero menos desnivel al corto. Gracias. 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 Gracias.